Dale duro al meneo, mami, dale duro al meneo Si tú quieres que yo me pegue, mami, le damos toqueteo En cabina de Exxon 97.3, Rod Contreras ¡Bravo! Gracias, gracias, los asmos De elegancia la de Francia, Rod, ¿qué onda? Bienvenido Gracias, gracias por la invitación, muy contento, muy emocionado Te habías tardado un ratillo, ya venía a Monterrey Ya, si ya tenía tiempo que no venía a Monterrey Sí Solamente venía a grabar, o sea, porque la música no se grabó en el canal Ok, toda tu música es producida en Monterrey Gracias Viene Señor Reggio Y luego la mandan a Miami O sea, vienes, te echas carnita asada, toco sobre ti y te vas ¿Dónde estás viviendo ahorita, Rod? Pues yo soy de Monterrey Ahorita, por lo que me estoy preparando en eso de la música Estoy en Guadalajara Tengo seis meses en Guadalajara ¿Cómo ha sido todo este proceso, amigo? En tres años Pues fue algo como rápido y loco O sea, porque yo trabajaba cuando tú estás platicando Yo trabajaba Y mi sueño era como que Ser alguien que me reconocieran Ir a un lugar y me pidieron fotos, videos Y yo dije, yo sé que puedo Yo sé que puedo Dejé absolutamente todo y Me lancé sin ningún peso O sea, nomás compré el teléfono Y pues me voy a otra ciudad A una campaña que me salió Mi papá no me dejaba Y era como que Yo confío en mí Yo sé que puedo Y lo primero que voy a hacer es Cuando yo tenga dinero Lo primero que voy a hacer es comprarle su casa Y ahorita pues ya tienen todo Gracias a todo el trabajo Todo el trabajo que he hecho En menos de tres años, amigo Es un logro, es hermoso Sin duda alguna O sea, que veas por tus padres Sí Eres un ejemplo Porque no cualquier hijo es agradecido Tú lo eres Yo siempre, yo siempre he dicho Primero es mi familia O sea, primero mi familia Y mi familia va a ser lo primero Y para poder darle esa casa a tus padres Estábamos platicando Tú lo mencionabas fuera del aire Que estuviste trabajando en un restaurante de marismos Sí, en un restaurante Tiempo, te convertiste en baletero Sí 15 años, un ratillo Digo, de ahí ya eras famosillo Ajá, era como que Las niñas se volvían locas con ti Sí, exacto Íbamos como a las escuelas O sea, de ahí han salido talentos El Juan Sí, sí, sí Yo bailaba con él Y ya era como que Pues íbamos a las escuelas a bailar Y pues Toda la gente se nos echaba encima Así Y yo miraba los videos de Andy Y decía Wow, qué cool Y de hecho yo tengo videos allí Orgulloso baletero Claro, claro Tú puedes reconocer que eres orgulloso Claro, yo sé de dónde vengo Sé cómo soy Y pues siempre voy a reconocer En tu proceso Donde estuviste trabajando En el restaurante este de Mariscos Amigos, ojo Lo que estamos mencionando ahorita Es que Rod tuvo que hacer todo esto Simplemente para conseguir un celular Exacto Que si no consigue este celular Nada de esto Hubiera sucedido Hasta el día de hoy Estar sentados platicando Exacto, o sea Mi papá y mamá No me podían comprar Un celular Y fue como que Me puse a trabajar Yo estudiaba Y Pero yo estudiaba Porque mi papá y mamá Apenitas me podían Pagar la escuela O sea, nosotros somos De una familia súper humilde Y Fue como que pues Me valió O sea, me valió Me salí de la escuela O sea, sí la voy a terminar La quiero terminar, obvio ¿En qué te quedaste? En la prepa Ok En la prepa Quiero terminar Quiero terminar mi carrito No sé cuándo Pero lo voy a terminar ¿Y ya sabes que vas a estudiar? No Todavía no Pero lo voy a checar Entonces pues me salgo De la escuela Y mi papá No, no, no No hagas eso Que no, no No te va a dejar En la vida Te vas a volver a enorgazar Mejor ponte a estudiar Y yo Papá Por favor Confía en mí Yo sé que puedo Tú le pediste a tus jefes Que confiaran en ti Ajá Pero ¿Cómo es que tú confiaste En una plataforma? O sea, ¿Por qué aventurarte Dentro de TikTok? Porque ahí es donde nace todo Porque yo sé Yo sé Y me siento como capacitado Para hacer todo Ajá O sea, yo siento que O sea, uno aprende viendo Entonces Yo fui aprendiendo cosas nuevas Con el tiempo Como te digo Yo no soy el mejor bailarín Pero Yo viendo videos Y así fue como que fui aprendiendo Antes me daba miedo Como que Me criticaran Ah, de que un hombre No debe de bailar Y pues yo estaba chiquito No sabía qué es lo que Lo que eran las redes sociales Ajá Entonces Empecé a crecer Empecé a crecer Y más comentarios Más comentarios Era como que Pues me criticaban Y yo pues Yo estuve en depresión Ansiedad De que me criticaran Y mi papá Ya cuando empecé a crecer Mi papá me decía No, que sal con todo Y anímate Tú puedes Y desde ahí Yo me Ya sentía más apoyo Pues como antes Mi papá no me ayudaba Era como que Pues ya sentía más apoyo Y era como que ahorita Ya sé dónde quiero llegar Sé lo que quiero ser Y es como Cuando me critican Para mí es como Me da igual O sea Ya sé lo que quiero Ya ahorita yo sé Lo que quiero ser O sea No tío No soy la persona más madura Pero yo sé Qué es lo que quiero hacer Sé dónde quiero llegar Sé mis propósitos Y ya pienso las cosas en grande ¿Cómo empezaste a manejar todo esto? O sea ¿Cómo empezar A decirse Es que Pues así como existen Los comentarios chidos Existen los comentarios mala onda Que en su mayoría son estos Exactamente Yo ahí ya dije ¿Por qué yo hacerlo? O sea Por más que digas tú No te van a afectar Créeme Créeme El consejo que yo les doy A las personas que van a empezar en esto No hagan caso Te digo porque Yo hacía demasiado caso A los comentarios negativos Y yo ahorita digo Güey Tengo O sea Cuarenta y un millón De seguidores Que me siguen ¿Por qué no hacerle caso a ellos? Y pues O sea Yo le hice caso a los A los haters Ajá A los haters Porque pues Yo me Bajoneaba bien feo Con los comentarios negativos Y ahorita yo digo Güey No manches O sea Todo el apoyo que me están dando Cuarenta y un millones de personas Que me están apoyando Entonces yo ahí digo Estoy haciendo algo bien Estoy haciendo lo que le gusta a mis fans Entonces Por eso es que también Yo vi cuando empecé en esto de la música Que al roast Al que estamos platicando Le dieron demasiado Demasiado apoyo Y fue tu primer sencillo oficial Ajá Para los haters Entonces yo de ahí dije Ya Me vale madre lo que diga la gente Voy a hacer lo que yo quiero ser Voy por un sueño más Me metí en esto de la música Tengo seis meses Preparándome Haciendo cosas chidas Se viene un álbum Se viene un tour Por toda Latinoamérica Eh Ojo con esto Rod Eh Lo estuvimos viendo con Kimberly Loaise Con Dios Pantoja Empezaron en las redes sociales Ve lo que son ahorita Kenny Aos es un claro ejemplo también Y ve lo que son ahorita Eh Mía Salinas Mía Salinas Que también empezó Y también Está chiquitita Creo 16 años Sí tiene 16 años creo Y ve ahorita Va a sacar también un primer sencillo Sí que cool Es que yo siempre he dicho Hay que aprovechar el momento O sea no sabes Que día puede estar arriba Que día puede estar abajo Aprovecha el momento Y disfrútalo más que nada Y hoy sacas tú un sencillo hermano Saqué mi sencillo Hace cinco días Ajá Se llama Meneo La pueden escuchar En todas las plataformas digitales Eh Se viene un álbum Como te digo Eh Entre 10-12 canciones Se viene Ahí en ese álbum Viene bachata Pop Reggaetón Viene de todo O sea no nada más me quiero enfocar En un solo género Porque Yo sé que puedo hacer Demasiadas cosas O sea Demasiados géneros Artistas con los que te gustaría Estar colaborando En un futuro O sea ya oficialmente Ya estás del otro lado hermano O sea ya evolucionaste De hacer tiktoks Hacer un artista ahora Pero siempre hay que reconocer De donde vienes Si 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 Ajá Pero también esa parte En la que pues vas a tener que Pues fragmentarte Ahora si que Pues dividir Como artista Para poder cumplir con las dos responsabilidades Como artista y como influencer Claro claro ¿Con quién te gustaría trabajar? Pues mira Yo Se vienen grandes colaboraciones Ahorita no puedo decir tanto Pero si se vienen colaboraciones chidas Eh Una persona que yo admiro demasiado Es Rao Ok Rao Alejandro Entonces Se ve desde el baile hermano Se ve que el que los mira Entonces Entonces es como que Se vienen cosas chidas Pudiera ser que el día de mañana Rod Contreras y Robo Alejandro Si Se pudiera ser Si claro Podría ser Chale No manches Entonces pues esperemos que también En algún día En alguna oportunidad de la vida Tenga chance de estar con nosotros En algún concierto EXA Claro Seguir la cobertura de tus eventos Yo estoy Yo estoy puesto para Para esas oportunidades Y gracias te lo agradezco Bro Que bueno que hayas estado con nosotros Platicar así bien poco Este de ti La verdad es que para Hablar de Rod Contreras Si necesitamos horas Si necesitamos sentarnos Porque hay mucha polémica Si mucha polémica Que estoy acostumbrado Que hablen de mi O sea Yo ya estoy en lo mío Inventen lo que quieran Digan lo que quieran Estoy triunfando Quieren apagarme No van a poder Tu sencillo ¿Dónde lo podemos escuchar? En todas las plataformas digitales Busca el meneo Y ahí la bailan Se chama Gámez contigo Rod Contreras En todas partes Ponte EXA Bye